Mejor Mejor Te marchas tú de mí En vez de estar así jugando con mi vida Mejor será olvidarnos de cuanto nos quisimos Mejor es acabar con este amor Adiós No tienes que llorar No quiero ver rodar Ni una lágrima en tu cara Tal vez imaginamos Saliendo de mi boca Palabras que pusieron el final Olvídame No pienses más Será mejor Para los dos Asegúrame Que nunca más verás amanecer desde mi cuerpo Prométeme Que ya no estallarás En las mañanas Mis manos enredadas En tu piel En tu piel Mejor Mejor Te alejas de una vez No mires hacia atrás que ya no queda nada Tal vez Tal vez imaginamos Tal vez imaginamos Saliendo de mi boca Palabras que pusieran El final El final Olvídame No pienses más Será mejor Será mejor Para los dos Asegúrame Asegúrame Que nunca más Verás amanecer desde mi cuerpo Prométeme Prométeme Que ya no estallarás En las mañanas En las mañanas Mis manos enredadas En tu piel En tu piel En tu piel En tu piel Jugando con mi vida y nada más Jugando Mejor te marchas tú de mí Es que tiene que ser así Jugando con mi vida y nada más Jugando Para qué llorar No quiero ver rodar Ni una lágrima en tu cara Jugando con mi vida y nada más Jugando Basta Ya no quiero verte más Jugando con mi vida y nada más Jugando Y estas son las palabras que ponen El final Jugando con mi vida y nada más Jugando Como todo empieza Se termina y esto Tiene que acabar Jugando con mi vida y nada más Jugando No me digas nada Que te vaya a lastimar Ta-a-a-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a Jugando con mi vida y nada más Jugando Voy a buscar otro amor Yo no quiero seguir así Jugando Tener una mujer que me quiera Y que no quiera vivir Jugando Para soñar juntos los dos al amor Jugando Que pasen la noche conmigo Sintiendo tremendo calor Jugando Felicidad es lo que busco Lo que busco yo Jugando Que no sea falsa conmigo Que no me rompa el corazón Jugando Por eso me despido yo de ti Nuestro amor ya se acabó Jugando con mi vida y nada más Jugando Adiós mujer Todo esto terminó Jugando Jugando A ver Jugando Subtitulado CC por Antarctica Films Argentina